Vamos a hablar este tema con quien ya está en línea, el senador nacional, Oscar Parrilli. Buenos días Parrilli, ¿cómo le va Roberto Navarro León? Buenos días Roberto y buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que, bueno, además de todo este involucramiento en el cual aparece Milman en esa reunión en Casablanca con sus dos asesoras que mintieron diciendo que no y después tuvieron que reconocer y reconocen todo y donde ahí habría aparentemente un dicho de él de un testigo de identidad reservada que le habría dicho cuando lo maten yo estoy viajando a la costa, que debe dar explicaciones evidentemente sobre esto Milman pero yo quiero recordar quién es Milman. Primero Milman fue secretario de seguridad de Patricia Bullrich que fue quien le quitó la custodia a Cristina Kirchner. Yo quiero recordar el año 2016-2017 tuvimos un gran enfrentamiento porque ellos cuestionaban la cantidad de personas afectadas a la custodia sacaban titulares en La Nación, en Clarín y finalmente le redujeron la custodia a Cristina Kirchner y a toda su familia este fue Milman. El 31 de agosto de este año, es decir, un día antes del atentado hace un reclamo, un proyecto de resolución que le reclama al Ministro de Seguridad por el exceso de personal en la custodia de CFK y además allí dice qué elementos hay, si hay algún elemento que evalúe la posible atentado contra la expresidenta. El 2 de septiembre, después de producido el atentado, Milman hace un pedido de informe acusándolo a la custodia presidencial de Cristina Kirchner por el atentado. El 18 de agosto había pedido protección a la AFI y al Ministerio de Seguridad protección para los fiscales y jueces y periodistas que estaban supuestamente siendo amenazados por él. Bueno, el discurso violento que él tiene ha sido permanente, no es novedoso. Es más, él habla que en función de qué hipótesis de amenazas reales se tomó la decisión de aumentar el número de custodios de la expresidenta. Y bueno, y esto, yo me recuerdo haberlo visto, ese reportaje con Edi Zunino en Canal América, donde él dice, reconoce que participó en las marchas, específicamente en la del 9 de julio, pero después hay otras notas donde él reconoce que participaba de las marchas de Revolución Federal, que no era convocada en los medios, era por WhatsApp, de manera que él estaba en contacto con esa gente para que lo convocaran. Iba a las marchas, participaba y nunca escuchamos ninguna declaración de él en contra de la violencia y de las amenazas de Revolución Federal. De manera que, como dice Loquive, tiene todos los boletos comprados. Debe, sin duda, darnos respuesta a todos los argentinos de su grado de conocimiento, de su grado de participación o de complicidad con el atentado a Cristina Kirchner. ¿Usted piensa que es cómplice del asesinato? No lo sé, yo creo que tiene que dar explicaciones. Son demasiados los elementos que hay para que, bueno, por lo menos se someta a la acción de la justicia y lo investigue. Además, recordemos quién es, no es Blanquita Nieves la que hace esto. Es Milman, que es un personaje cuyo discurso violento de hace siempre fue violento cuando ejerció el cargo de Secretario de Seguridad de Patricia Bullrich. Fue el que denunció el caso del avión iraní, supuestamente que venían terroristas, y que dijo él que tenía contacto con servicios de inteligencia, qué servicios de inteligencia tenía contacto, lo cual se demostró después que fue una absoluta mentira toda esa puesta en escena que montaron del supuesto avión iraní venezolano con terroristas a bordo. Vuelve un poco a algo que dijo recién. Bien, si él iba a estas manifestaciones de Revolución Federal, recordémosle al público que los miembros principales de Revolución Federal están presos. Ah, sí, están presos. Quiere decir que él estaba en comunicación con ellos, con este grupo, que hoy está preso por incitación a la violencia. Sí, pero él participaba en las marchas y nunca, nunca, escuchamos una declaración de él, una manifestación de él en contra de esas manifestaciones de violencia de este grupo, todo lo contrario. Si ustedes miran los días de las marchas, van a ver que él, en todos los medios de comunicación, haciendo gala de esas marchas, haciéndose parte de esas marchas. Que hace poco, por información que dio la AFI, nos enteramos que ese grupo hablaba de asesinar a Cristina, de asesinar a Máximo. Así es, así es. Ajá. Y él tenía contacto, participaba, era parte de eso, sacaba fotos él, Patricia Gugli, Milley, personajes que estaban en la seguridad, como Carol, que ahora... Pero son todos el mismo grupo, es decir, evidentemente deben ser investigados a fondo, por lo menos, creo que los argentinos merecemos una investigación a fondo por parte de la justicia. Una justicia que sigue tratando el caso casi como un crimen común, sin una fiscalía especial, sin un apoyo para la jueza... Sí, la Corte, mira, controlado, la Corte está preocupada por la rentabilidad de las empresas, acabamos de ver un fallo en contra de la AFIP, obligando a la AFIP a devolverle dinero, a Telecom, es decir, la Corte está para defender los intereses de los grupos económicos y del macrismo, de Macri, eso es la Corte. Esos son los cuatro personajes que hoy tenemos en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ahora, un caso como este, no debería ser... Yo me acuerdo, no sé, cuando se investigaba lo de Nisman, y qué sé yo, una fiscalía especial, gente que lo apoye, sacarle los otros casos a Capuchetti y se ocupe solo de esto... No, no, hacen todo lo contrario. Hacen todo lo contrario. Eso es el Poder Judicial, no justicia, no, la justicia es un valor. Esos son los funcionarios que hoy tenemos a cargo de darnos supuestamente garantías de justicia, de defensa de los intereses de los ciudadanos, de la libertad pública, de los derechos que tenemos. Hay un tema ahí que yo no sé si usted... ¿Cuál es su opinión, no? Uno puede decir, bueno, todos estos grupos han generado un clima de odio y qué sé yo, y entonces apareció, por otro lado, un personaje que quiso atentar contra Cristina. O puede pensar al revés, puede pensar, como pensaban atentar contra Cristina, generaron un clima de disturbios para que la sociedad piense, bueno, en ese clima de violencia, uno salió y quiso matar a Cristina. ¿Se entiende la diferencia? Sí, bueno, eso es lo que queremos que se investigue, ¿no?, realmente. Pero además, no nos olvidemos que este personaje, Milman, fue permanentemente su actitud esa, la incitación a la violencia, la generación de violencia, su discurso, sus actitudes, sus prácticas políticas, su relación con la oposición. Ellos están planteando un discurso con el que eliminar el kirchnerismo, el que hacer desaparecer el kirchnerismo, el kirchnerismo se termina. Nosotros no compensamos a la derecha más, venimos disputando espacios políticos hace 30, 40 años. Bueno, además lo que usted nos manifiesta, o sea, pedir que le saquen la seguridad, o que le disminuyan la seguridad... Bueno, lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron. En el año 2006 lo hicieron. Este fue el que nos tiraba a los perros cuando íbamos a acompañar a Cristina, cuando nos recitaban a Comodoro Pi, nos llenaba de policía. ¿Usted se acuerda de esa foto que hay de la tráfica y de las madres rodeadas de los ninjas de... No sé si era de la policía o gendarmería, armados, rodeando... Ese era Nisman. Perdón, ese era Milman. Perdón. Ese era Milman. Oscar, buen día. Ari Lijala te saluda. ¿Qué tal? Milman, y esto está en su cuenta de Twitter, pidió que le reduzcan la seguridad a Cristina el primero de septiembre. Así es. El día del atentado. Sí, sí, sí. El día del atentado, pero ya lo había hecho antes por un pedido. Sí, sí, sí. O sea, lo hizo por escrito y después lo tuiteó. El día 31 de agosto. Exactamente. Sí, sí. Pero solamente hay que escuchar lo que él dice. No hay que buscar muchas frebas raras ni hacer... Hay que solamente ir a las declaraciones, a las manifestaciones públicas de él para ver y a sus acciones, ¿no? Lo que hizo él, le cortó, le disminuyó la custodia presidencial a Cristina Kirchner y a toda su familia cuando fue secretario de Seguridad. Y te hago una consulta, Oscar. Vos que estuviste en la Agencia Federal de Inteligencia, una de las personas que estaba con Milman y que reconoció que estaba con Milman es Carolina Gómez Mónaco, que fue la directora de la Escuela de Inteligencia durante el macrismo. ¿Es importante ese cargo? ¿Qué rol tiene? Sí, no, claro. Desde ya que es importante. Me parece que estuvo en la Dirección de Inteligencia de la Policía, y creo que después de la Policía, pero obviamente toda la Escuela de Inteligencia donde se preparan y capacitan a los agentes de inteligencia, claro que sí que es importante. Sí, del Ministerio de Seguridad, tenés razón, de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Es una dependencia muy importante, hace inteligencia criminal, inteligencia sobre la Comisión de Delitos Comunes, ¿no? Digo, para aclarar que estaba conversando con una asesora pesada, no con una... Pesada, exactamente. No con una... Atendía el teléfono nada más. Eso le da contexto a la supuesta charla. Ahora, cuando uno une, ¿no? Es decir, bueno, este... Los abogados, todos pidieron abogados que tenían que ver con Juntos por el Cambio. La persona que gatilló a Cristina directamente dijo, bueno, que se haga cargo, o sea, que me busque el abogado y me lo pague alguien de Juntos por el Cambio. Caputo le dio 13 millones de pesos, una enormidad de dinero a un carpintero que tiene un localcito en Bulongne y en ese localcito antes había un local a donde estuvo Macri. Digo, nada, está lleno de hechos. Está lleno de... Existe exactamente. Está lleno de coincidencias que los relacionan directamente. Yo creo que lo que mínimamente queremos todos los argentinos y en especial, obviamente, todos aquellos que estamos cerca de Cristina Kirchner es que se investigue a fondo esto y que nos den una respuesta adecuada. Hasta ahora la respuesta de Milman no satisfizo. No, todos los dichos de él demuestran por lo menos si tuvo conocimiento o encubrimiento o partícipe. Algo tuvo que ver. Relación tenía con él. Está, él mismo lo reconoce. Entonces, tiene que explicar qué tipo de relación hacia dónde llegaba eso. Yo, si me disculpa, ya tengo que embarcar. Está bien, Parrilli, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.